¿Cómo podré explicarte que me muero con tocarte? Que los dos hacemos parte, no está mal ir a buscarte Si se apaga lo enciendo, hacke mate La vida está fácil, voy al rescate Lo que me costaba era bastante No pierdo el partido, mejor empate Acuérdate de que yo fui tu vida Relájate, no sueltes mordidas Tú sabes, yo no soy quien mentía Tengo cuidado con los que me envidan Te mando un beso por telepatía Estaba mal, tú me trajiste alegría Porque el amor, vamos a hacerlo de día No creía que es como tú existía Alguien porque eres diferente al resto Todos sabemos, no me gusta el pretexto En las noches extraño tu sexo También tu texto De buenas noches, la vida es una sola Mejor en el coche Te lo damos una vuelta Te quito el broche Pronto estaremos los dos en un Porsche Tú me relajo, ya no quiero que me toques Mírate, tiene una mirada central Explícame cómo lo hice para llegar A gustarte mami, a morar Me conoces tanto, no quiero cambiar Así me conociste y así me tendrás Tú te perdiste, ahora buscas amar Nadie te lo ha hecho como yo Tu cuerpo y tu mente es lo único Soy quien te marcó Cuando cortamos también me dolió Yo miré con otro, qué decepción Si no me equivoco no tienes corazón Lo bueno que aprendí fue grande mi lección Lo reconozco, ese fue mi gran error Caer en la tentación de tu calor No puedo encontrar a alguien mejor Ya lo sabes como yo no hay dos Ya lo sabes como yo no hay dos La vida haría Yeah, yeah, yeah ¿Cómo podré explicarte? Que me muero con tocarte Que los dos hacemos parte No está mal ir a buscarte Si se apagan enciendo, hacke mate La vida está fácil, voy al rescate Lo que me costaba era bastante No empiezo el partido, mejor empate No está mal ir a buscarte Caer Records No está mal ir a buscarte 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 Gracias.